Hola amores, ¿cómo están? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un avance de reto 4 elementos. Esta será en la pista de agua y cualquier cosa podría pasar. Y al parecer esta será una prueba bastante reñida, pues vemos que varios participantes tomarán velantera, mientras que otros se quedarán un poco más atrás. Hay una parte donde se ve a todos los participantes sosteniéndose como de un saco y se ve bastante difícil esta prueba porque al parecer va a ser por tiempo y resistencia. ¿Quiénes serán los que caerán de esta pista? ¿Quiénes serán los ganadores? Yo quiero saber ustedes qué opinan. Déjenmelo saber en los comentarios.